Perdido en Buenos Aires, la ciudad en los ojos de un turista. Un visitante le muestra la ciudad a los porteños. Un turista distinto en cada programa nos muestra a su manera los circuitos de Buenos Aires. Yo soy Camilo, de México, y bueno, vamos a ir al barrio La Boca. Hola, estoy en Buenos Aires, Argentina, esto es una emoción para mí, la primera vez que vengo a este país. Ah, estas casas, los conventillos que son como vecindades, pero hechas de este material que parece ser como cartón o lámina, no estoy seguro. El cacahuate cuesta un peso que viene a ser más o menos como 30 centavos de dólar, que vendían a ser más o menos 3 pesos mexicanos, que es un precio bastante razonable. ¡Qué belleza! Un bandoneón, es el instrumento típico del tang. 115 años abierto, según dice la información, este café es increíble que yo esté sentado aquí. Disculpe, la avenida Pedro de Mendoza. ¿Es esta? Es esta. Cuando está uno allá, en la 12, que es la hinchada de boca, la tribuna no tiembla, sino que late y se estremece. Pero nos vamos con un buen sabor de boca, dejando a boca a la campeón y esta imagen hermosa de esta señora con su hija. Ok, llegué al final del día, un día inolvidable, muy emocionante, va cayendo la tarde, estoy en el taxi, ya regreso al hotel para descansar. Hace un día agotador, muy divertido. No sé para los que tengan que trabajar mañana, pero yo me voy por ahí a la noche de Buenos Aires. Chao, un beso.